¿Quién es tu contador? Armando tiene alguna que tenga ahí ¿Hilo? Ok, Armando ¿Cómo le mete pues? ¿Qué? ¿Quién no va? ¿Quién no va? ¿Qué? ¿Qué? No vale este bicho Armando, ¿Quién es el tuyo? ¿Puedo le mete? Entonces Armando, ¿Quién? Mejor Coco que le cuente a él No creo que es Coco aguante Coco va a aguantar Coco Contale a Armando Contale a Armando O que Armando le cuente a él Contale vos Armando Sí, está mal Y Cami Y sigan allá Pero esta grande va a estar ¿Cómo? De todas formas Uno, dos Miráme Mi piel ahí va a estar igual que yo ¿Por qué? ¿Cómo? No va a tentar mucho Contarle Vaya ¿Suscriptor usted? La Jenny ¿Vaya? En la última Baja el brinco ¿Veis? Y vos Choco Vaya Gordomelo Vaya Ya tienen todos Vaya chicos Amigos Solo este fitness va aquí Vaya Empezamos A la cuenta de Uno Dos Empezando vamos Vaya De nuevo Uno Dos Y Tres Concentración Concentración Eso Todo callado Hablen algo Pues ríganse Por lo menos Sugar Podemos descansar No, no Los brazos aquí En el cuello Eso viejo Eso viejo No, no, no Henry Henry ¿Qué pasó? Henry No viejo Vaya pues Deje de Hoy lo ¿Cuánta genera Cama 150? 150 ¿Qué pasó Pues viejo Rick? Más abajo Henry ¿Qué pasa? Pues más abajo A las mujeres No don Johnny Más abajo Endereza La espalda Me decía usted Endereza Eso Sí Hasta abajo Hasta abajo Henry Hasta abajo Diablo Diablo Hasta abajo Con las manos Ahí Eso Sí Vamos Sapo Esa me la traes Tranquilo Estoy gordo Este Coco Más abajo Estoy gordo Coco No llega hasta abajo Se queda hasta la mitad Estoy gordo Y hasta abajo Lo sé Las mujeres Erristen Está gordo Ya llevo 60 Demale 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 Avisan Cuando lleguen A los 150 Henry ¿Qué pasó Pues Y finis Vamos Vamos Diablo Más abajo Dale Dale No le hagas caso Endereza La nuca Bien Lleva Demale Demale Honric Pero no bajan Hasta abajo Como las mujeres No llegan Hasta abajo No se vale También Coco Endereza La nuca En la espalda Mira Voy muy abajo Lleva Ya es La boca Así De boca Te está yendo No No Pero es que Bueno Para mi criterio No las está haciendo Bien Coco Nada que ver Cómo las están Haciendo Ellos Es que Es que Es hasta abajo Y él Así La silla Bien raro La cámara Está viendo Avisan Pues Avisan Vamos Vamos Henry ¿No vas a continuar? ¿Cuánto? Ay Ahí Si no lo vimos 150 150 150 150 Vaya Mira Aquí está difícil Camarada Vaya Coco Coco Chido Va Que se siente raro Va Que se comió Lo feo Voy a amarrar un lazo Así se siente uno De cuando Sí Sí A mí ahorita Me están temblando Las patas ¿Qué pasó? Diablo ¿Qué pasó? Un salto Dale Un salto Dale pues Un salto Un salto Dale un salto Dale 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 Huelas Se siente raro Ve Aquel me gusta A mí Se siente raro ¿Qué se siente raro? Dale 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 Pero es que Míreme Ay más que me pica la mano No 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 es lo mismo ¿Sabes cómo se siente raro? Porque una vez yo Un en vivo hice 100 Un en vivo hice 100 Terminé las 100 Y al último era un salto Hasta caerse Sí Estamos con ¿Quién fue? Este Yo no sé ahí ¿Ah? Diablo hizo las 100 Yo sinceramente no sé Quién ganó 10 15 ¿Cuánto dice el diablo? Pero ¿Cuánto después de yo? ¿Cuánto tiempo? Como Como a las 5 ¿Qué pasa diablito? Es que Es que se detuvo Cuando dijeron De que cojo y todo eso No, no aguantaba Se puso a descansar Si yo lo vi Te estaba agüechando Papá Te estaba agüechando Sapo 92 Sapo ¿Qué pasó? Yo Yo Pobrecito Entonces Vaya camarada Yo sinceramente Mire Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Coco Si hizo los 150 Lo voy a aceptar Pero Coco Estaba en este estilo Coco Estaba en este estilo Yo lo vi también Entonces Supongo que La sentadilla Como la estaba haciendo usted Como la estaba haciendo el diablo Cuchi Eran así Exacto Y Coco así le hacía Para mí que no era Coco No porque no lo hacía bien Yo por eso le dije a Coco Que le iba a acostar Y se hasta podía ir así Es que miren Es que miren Entre quien lo hacía bien Estaba entre este Kevin El diablo Usted Hola Cuchi Cuchi Pero por rato Hola Cuchi más o menos También Mira ¿Sabes cómo se siente la presión Cuando uno hace bien La sentadilla Bien Bueno Entonces ¿Qué dice el juez? Entre quienes No es que No se vayan a enojar Pero Entre quienes Si lo estaba haciendo bien Era No Pero Pero ¿Quién gana? ¿Qué hacemos? Un desempate ¿Quiénes? Es que está Enredo El diablo Con el premio No es que El diablo Tardó más Después de Jonathan Pero Hizo Hizo 150 Sugar Si la hizo La hizo Ah A veces no bajaba Entonces ¿Qué dice Hermano Vamos Un desempate Vos Vos Yo Sugar Y el diablo 50 Va No 50 50 Va 50 50 50 Vaya Cuchi Pero Pónganseme Enfrente Por favor Bien Enllamado Los vamos A llevar Vaya ¿Y cómo Los participantes ¿Qué pasó Sapito? ¿Qué pasó? Yo les cuento Cama Con este Alineado Cuchi Vaya Los que Están Participando Armando Camarón Sugar Y El diablo Vaya Diablo ¿Quién va a estar contándote? La Johanna Cuchi Este Sugar ¿Quién lo va a estar contando? Javier Vaya Camarón Su contador Henry Armando Tu contador Pollo Vaya Vaya Vamos una cosa Ajá Para evitar cualquiera Así como Quien dice Error Ajá Que sean dos Mele Va Que sean dos Pero no cuenten en voz alta Sino que Vaya Vaya Chido Así como Entonces ustedes dos me cuentan a mí Vaya Entonces otra vez Diablo ¿Quiénes son tus contadores? La Johanna Y que me ha La Johanna ¿Quién más Johanna? Y la Jocelyn Ustedes dos con el diablo Vaya Chido Sugar ¿Quiénes son sus dos contadores? Melo y Abby Vaya Camarón Sus contadores Henry La parejita Y la Nayeli Vaya Armando Tus dos contadores Va Chido Entonces Diablo ¿Estás listo? Va ¿Qué te pasa? Es que es para que Para que le ayude El hielo ayuda Vaya Chicos Prepárense pues Ah no Hasta yo Yo estoy temblando ya Uy No Santo Padre del huerto Vaya Chicos No me pongan nerviosa A mí también Yo hice muchas sentadillas Vaya Vaya Me avisan cuando están listos Para empezar a contar Va Empezamos Vaya Y todos los demás Vean quién la está haciendo Sí 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 Vaya ¿Quieren calentar? O ya están calientes? Está caliente Vaya están calientes Entonces Ay no Pero faltan dos minutos Para cortar el video Camarada ¿Qué hacemos? Esperemos que pasen los dos minutos Para terminar el video Vaya Hablemos cualquier cosa Miren Prepárense Porque 50, 60 días Ya es cosa seria Para mí Yo que no estoy haciendo nada Ya me está temblando a las patricias Tomen agua Piensen en lo que más quieran Piensen en los 10 dólares Que son 10 dólares ¿Qué? Va Dele pues Vaya mientras acabe este video Hermano Hermano ¿Por qué tan pensativa? Para que no te cueste Cuando vos vas para abajo Levantarte la panza Para que no te cueste ¿Cómo lo vas a hacer? Para que no le cueste Cabal, cabal No Cuando vayas para abajo Que la suelte Cuando vayas para arriba Que se ayude con las manos ¿Cómo sacan el bichito? Vaya chico Es cierto, es cierto, es cierto Vaya chicos Hermano ¿Estás listo? Te veo así muy serio Como que querés ganar Vos podés Vos podés Confío en vos Y en tu pancita Miel 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 Va Empinajela pues